Esta pantalla debe ser horrible Es muy eterna la persecución Exacto, vive tu vida, blanca versus blanca Primera vez que yo veo, como en un torneo o algo así, no me había tocado verlo Es súper poco común ver un mirror de blanca, no se juega mucho Y aparte de por si, hay muchos players que prefieren hacerle el kill a los mirrors, o sea, cual sea el personaje Si, más cuando Es blanca Es súper complicado de por si jugar blanca y ver un mirror Se nos viene algo entretenido En la otra estación está Mabo versus Canguro Mabo versus Canguro, claro Todavía no sabemos si nos escuchamos Cario, cario, me voy a jugar de Cangro, Cangro Si, claro No se escucha, gracias Fibiotwitter por el dato Bueno, bien Bien, atento Otro día a la ley Gracias 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 Claro Gracias 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 live Gracias ¡Gracias! 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 Ahora bien, es Mille dét ligne Haría un caballo malo, no se escucha igual ponga ahora se escucha todo ¡ miles de marzo! ¡El Ultra! ¡Gracias! rara decisión de decir que raro, que raro es que raro lo más probable es que se haya demorado un poco en ejecutar 2-0 sicario fallo un chute en ar tirado hacia arriba por decir de algún modo no se si cambia el nombre al momento de variarlo es el mismo nombre uno castigo, el gato podría haber castigado a ese focus en Wisp no, eso es castigable eso es una herramienta que se debería ocupar solamente al momento de saber que se viene un stun o cuando sabes que se termina la pelea con eso porque es castigable y cae adelante tuyo super fácil de castigar ultra de gatos gatos con su clásico setup ultra 2-1 2-1 empareja la serie de gatos un poco 2-1 2-1 2-1 3-1 3-1 2-1 2-1 3-1 3-1 4-1 4-1 gatos sabe que los savejons se los saca, eso lo estudió, lo tiene entonces es un poco más complicado entre ellos castigarse los roles yo pocas veces dentro de las hartas peleas que veo igual, pocas veces he visto un mirror de planta entonces es como una oportunidad no sé si única pero bastante entretenida no no a pesar de fallar el castigo completo de fallar el link gatos se queda con el match con el round es una pelea bastante rápida por lo menos en movilidad se dan cuenta pocas veces alguien se queda quieto Dictador, Fred si no me equivoco no? si es Fred, yo me acuerdo también haber estado en ese torneo en San Bernardo, a pesar que Maru le ganó a Cicario en un mirror de blanco un roll de ex un blanco hoy, un wake up mientras tanto en la estación contigua, informamos que Mago le acaba de ganar 5-0 si no me equivoco a Kangoo efectivamente, 5-0 fue el... 5-0 fue directamente Mago vs Kangoo un combo bastante simple un combo bastante simple eso le pego a un hop, por eso... ya el counter hit blanca hoy, el counter hit la fuerte por lo menos bota al... a lo más alto entiendo además te deja la... la posibilidad de... de Yagel cancelándole a un focus puede... uuuuuh... lo leyó lo leyó lo leyó totalmente bien Cicario buena lectura por parte de Cicario bien, buenos reflejos no se si fue reflejo o lectura pero de igual manera funcionó como lo tenía previsto 3-1 3-1 es por... 3-5 todo por los puntos un golpe... la guerra se ha comenzado ¡Llega! 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 uuuuh... ¡Llega! ¡Llega! las provocaciones... algo a Sicario junto con un poco de barra come blanca hoy por lo mismo ¡Llega! ¡Llega! veo confiado a Sicario de acá luego muy firme castigo un roll con un roll un wish un wish uuuuh... 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 una slide midi... y por ahí... por ahí... por ahí... uuuuh... 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 no cuanta gato que está... cuando ve que su... su combo de... golpes chicos se... no conecta bien o de acceder al tiro es la opción de retroceder de pintar en vez de terminar el combo no hacen nada simplemente y eso por ahí... pasó un poco la... la decisión de Sicario de castigar con Ultra queda totalmente 6 a no ser que sea Ultra exactamente vieron... setup cross up ahí por parte de Sicario pero... el gato... lo... lo responde con un reversa del plan cabal es... bastante extraño el tiro por el momento es como... directamente un poco como indescriptible la verdad son... exacto yo como te dije al principio de esta pelea es como... son dos estilos totalmente diferentes totalmente diferentes totalmente diferentes y si nunca se va a encontrar un blanca que juegue que otro blanca jajaja es un personaje que te da la opción de... tienes la opción de jugar ordenadamente con blanca o... desordenadamente de igual manera te va a rendir y no se puede tener un... un estatus de comparación en el que tu puedes decir jugar blanca de forma ordenada es decir que más que jugarlo desordenado y... tanto extraño el personaje en ese sentido voy a hacer la remontada si caro voy a hacer la remontada si caro uy u... ultra si peo si peo si peo no y a la distancia podría chicar si caro no... el gato se equivocó se equivocó se la jugó toda se la jugó demasiado de forma innecesaria creo yo 4-1 sicario contra gatos exacto en el chat de Harry al cubo dice de que sicario eh... bastante... como suena esta... esta bastante mas solido conoce mas si tiene bastante mas conocimiento el equipo sicario sobre el personaje lo ha jugado por mas tiempo y... se nota el estudio del personaje un poco sabe bien lo que... lo que puede castigar y lo que no puede castigar como lo tiene que castigar cual es la forma mas óptima en... esta manejando bien los espacios el gato es un poco mas improvisado pero... un par de ocasiones eso es lo que le ha estado pasando en la cuenta y... el gato... gato presionando con roll fuerte el gato es presionando con roll fuerte es super buen antiaéreo hacer electricidad con blanco El problema es tributarlo, que es un juego complicado Buena confirmación de counter por parte de Sicario Setup, closeup Muy interesante el setup, creo que utiliza Sicario después de cerrar Utiliza el setup, pero con un golpe que no conecta Buen arranque Eso es conocimiento Exacto Eso es conocimiento El sabía de que el primero, no te chipea nada Y que no es invencible cuando subes y cuando vas Exacto, es un detalle que no mucha gente conoce Que si bien el Ultra 1 de blanca Al comienzo golpea el low Es un golpe que no chipea No chipea nada Al subir pierde la invencibilidad del movimiento Y es castigable Gatos buscando algún counter Si te fijas está haciendo un obergen Sicario Si te fijas está haciendo un obergen Sicario Si te fijas de repente Si, el adelante golpe medio Exacto Te das cuenta que castiga bastante bien Si pero está castigando todos los especiales que no debería ejecutar a esa distancia Y por lo menos Gatos Setup Electricidad 4-2 Gatos trata de equiparar la serie 4-4 Entretenido Pero la otra estación está jugando Panta vs. Jung-Hoo Y sobre lo que decía Sinomi Kyuubo Kenzo Kenzo no va a haber posibilidad de que Sicario ocupe Bison Porque eligió solamente a Blanca Esa fue su decisión final Además de esto Está también la norma De que si tú comienzas un set con un personaje No lo puedes cambiar Solamente se puede cambiar el Ultras Y además como decía también mi compañero Alejandro Aquí Si Se elige Bueno, se dan los personajes al inicio del torneo De la liga Blanca ¿Tan tan raro lo que hizo? ¿Quiso adivinar? Más que nada Ni siquiera Extraño Blanca Ahora si conecto el tomo completo Gatos Castigo Eso es lo que le estábamos Seguirando a Gatos un poco Uy Setup Que buen setup Bueno Lo dejó hablando solo Y Ultras ¿Chipeo? ¿No? ¿Con eso en el que? ¿Lo puedes chipear? Sicario Bastante pasivo Siempre espera Castigo Creo que Sicario se caracteriza por ello Pensar, pensar, pensar Esperar la reacción del otro antes de la E Al tener buenas reacciones Sicario es bastante un jugador que es capaz de esperar pacientemente Y cuando se le presenta la oportunidad de aprovecharla al máximo Lo otro que se está dando cuenta también Sicario es al momento del baile, cuando están caminando sabe que no tiene carga entonces aprovecha de hacer cosas más arriesgadas Eso también lo dijiste un poco la experiencia jugando con el personaje Tiene talla también de estos Sicario Para mí, yo creo que, no sé, yo creo que Gatos en primera vez que se encuentra con un Mir Probablemente Gatos utilizando todos sus recursos para salir de la presión, no quiere estar en esas situaciones con Sicario Un buen antiagro También está Set, Max, todo Sicario A un punto A un rompo Y es cuando Gatos podría utilizar el Setup Crossup en la esquina de Blanca El Ambibus Lo toma ¿Graso hacia abajo? No, era hacia abajo Era hacia abajo, era hacia abajo Está jugando Ah, quería, quería pillarla Ya, quería pillarla Justo cuando estaba arriba Hubiera sido épica esa jugada Era una buena idea, pero por el tiempo de salida que tiene el Ultra de Blanca Es complicado Uy, hasta que cayó en el 6 y Gatos Si los anteriores se los había sacado bien con Backdash Ahora caí en la rentación Pasaron 6 peleas donde no No, no, no Una patada de más de Sicario ahí no pudo ¡Un focus! Exacto Estaba en el rango, exacto Donde no conecta el roll corto Estaba justo esperándolo ¿Esto es de salirse a la presión Gatos? Gatos ahora ya en el final de los match Se está dando cuenta que cuando sus combos no conectan No es la mejor opción pintar o cancelarlos de igual manera en especial Está viviendo momentos complicados Gatos, Sicario Tiene de ventaja de energía Y ahora Probablemente se nos acaba Se nos acaba entonces 5-2 5-2 a favor de Sicario Bastante extraña la pelea Pero de igual manera bien jugada Se ve bastante sólido de Sicario por lo menos Manejando bien los espacios con su personaje Castigando bastante Antiaéreos, ambiguos Me informan que Yo muy bien Wow 3-0 sobre Panta Mientras tanto en la otra estación 3-0 como decía Gusano Sobre Panta Ya ¿Me escucho yo o no? ¿Aló? ¿Me escucho? Sí, yo te escucho Ya Aló, aló ¿Se me escucha abajo? Sí, creo que sí Se viene entonces el siguiente match Aló, aló Edil Crad versus Kles Edil Crad versus Kles Edil Crad versus Kles Exactamente Gatos Sin colores Gatos Sin colores